Ahora mismo estaba hablando con Anuel Cuéntame, ¿qué te dijo? Que en qué quedó lo de este cachi, que él estaba malo, que no se da cuenta Tú sabes, dice él ¿Tú qué le dijiste? Que llame a los productores, a Damon y a todo el mundo Él tiene el número de ellos Solo tres preguntas, coño Ahí hay un chivato de este cachi ese Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo, Jairo Aes Con ustedes como siempre Para traerles las informaciones Las noticias Pecantes Suscríbase, active, active La campana de notificaciones, comenta Dale a me gusta Y comparte el contenido para que nos Ayudes con el posicionamiento De nuestro canal, para que nos ayudes A que nuestro canal pueda seguir Señora y creciendo, miren Muchas cosas pasando En lo que es el ámbito de la música En el ámbito de la farándula Hay varios temas, varios tópicos Que están en la palestra Como lo es La demanda De Isaura A nada más y nada menos Que Santiago Matías La separación de Vitaly Y también el tema nuevo Del Alfa El Jefe Esos son algunos detalles Que va a hablar De cierta manera DJ Topo Donde el detalle Que quizás no fue Una manera muy apropiada Del Alfa Sal Un tema Ahora vamos a ver Sobre el nuevo tema Del Alfa Vamos a darle un chimpave Miren Es uno de los artistas Más inteligentes Que tiene la República Dominicana Y lo comprueba ahora Con ese tema Que tiró El Alfa está desesperado No tiene palos musicales Ese tema Él sabe que es un tollo Para que la gente Pueda hablar de ese tema Mira como yo estoy hablando Lo tira Un día como hoy Donde la gente Está en Técachi En la demanda En los productores En la vega La gente no tiene música Pero el Alfa Dice inteligentemente Señores El Alfa el mejor Si tiene este tema Que no hayo que tirar Si tiene este tema Después de este Cachi Nadie me va a poner asunto Mejor lo tiro ahora Y la gente me va a criticar Porque tiene el tema Habiendo un juicio Óyeme bien Óyeme bien Porque el Alfa sabe Que ese tema Es un tollo Es un disparate Yo les dije a ustedes Que al Alfa ya Se le acabó Lamentablemente Al Alfa se le acabó La creatividad Y el Alfa No hay a quien le va a robar El tema A quien le va a robar Las ideas Y lamentablemente El chamaquito No está dando lo que daba ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque el hombre Está concentrado En coge cuarto Invertirlo en carro Como que los carros cantan El Alfa lo que tiene que poner A esos carros A cantar ahora En los conciertos Pues yo no he visto eso Un tigre que compra un carro Hoy quiere otro mañana Hermano Usted tiene líder de carro Usted corre Eso es Alessandro Iglesias Esos tigres que le luces Tienen 10 carros Que corren Lo de usted es música Hermano Tantas inversiones En carro Y mira ahora Con que tollo viene Coño Sobre el divorcio de Vitaly Bueno Topopoy Esa joven Nunca se ha visto Con la fama que tiene Y cuando la persona No está con tu brazo Es famosa Y se vuelven famosas Y los maridos Empiezan a hacer nada Ella cree que no lo necesitan Y empiezan a hablarle mal Y es duro Es difícil Todo Empezó de que esa muchacha Entró a la plataforma Del edificio rojo Donde está la corrupción Donde está todo Y lamentablemente Ella está desacatada En un sentido Que esa tipa ha cambiado En su hogar Más de un 100% Porque ella se cree La película Está dentro de su casa Son mujeres Que no están acostumbrados A tener fama Y cuando le llega Lamentablemente Maltratan A la persona Que siempre han estado A su lado Porque se cree Que son la última Coca-Cola Y el corazón En el amor Se le apaga Los que están en pámpara En comentarios Que Tim Vitaly Que Joe Washington Que Vitaly Que este y los otros Y lamentablemente Según Lo que a mí me han dicho Por ahí Está desacatada La tipa que le está soltera La tipa La tipa está vuelta loca Con lo de M Que algunos Altitos urbanos Le han mandado Altitas que ella crea Que nunca le iban a inscribir Y ella dice Que ella está buena Ten su mejor momento Y cree que está soltera Lamentablemente Eso es lo que yo sé De ella Y es un error De ella Es un error De ella Recuerda Que para mantener Una fama Hay que mantener Un comportamiento No es Tú hacer Seguidores De hoy en la mañana Los verdaderos seguidores Son lo que tú Haces con un tiempo Lamentablemente Ella creció muy rápido Y así mismo Como ella creció Así mismo Puede bajar De esa nube Yo les recomiendo Que trate de resolver Sus problemas Familiares Que no se crea La película Porque cuando viene A veces Queda sin pito Y sin flauta Sobre el sometimiento De Isaura A los foge Esa muchacha Esa muchacha Lo que está perdiendo Su tiempo Está perdiendo Su tiempo Las cosas No se resuelven Así Mi hija Las cosas No se resuelven Así Tú sabes Que el 90% Aunque hay cosas Yo no estoy de acuerdo Que él ha dicho Pero lo más malo Que él dijo Tú sabes que es verdad Tú sabes que eso es verdad Pero eso es algo normal ¿Tú entiendes? No pierdas tu tiempo Mija No pierdas tu tiempo No pierdas tu lujoso tiempo Concéntrate En lo tuyo No pierdas tu tiempo Porque tú no vas a ganar Ese caso No pierdas tu tiempo Tú ves Los abogados tuyos Como están temblando Que yo voy a hacer No entendiste Porque tu caso Está muy delicado Tu caso Está muy delicado Tú crees Que tú estás sometiendo A un loquito viejo Tú crees Que tú estás sometiendo A un paginero De este De estos pagineritos Que no tienen relaciones Ni abogados Ni cuartos Oye Que aunque tengan la razón Ellos pierden No pierdas tu tiempo Mija Concéntrate en tu trabajo Y tira para adelante Que ya lo que tú te has hecho Tú no lo puedes borrar Por más que quieras disimular Así que No pierdas tu tiempo Mi niña Botellera Botellera Con Ahí usted ve Como él lo detalla De que de cierta manera Con estas polémicas Que hay de Tekashi Sick Night Él considera Que fue un error Que básicamente No debió El Alpha Gastar ese tiro Tirar esa bala Ahora debió Guardarla para más adelante De cierta manera Yo pienso lo mismo Ahora mismo La gente no está en música La gente todavía Tenga esa turbulencia Y aparte de que viene Otro show Como lo ve Es el de Isaura Que el topo Le aconseja A que de cierta manera A Isaura Que suelte eso Que no siga Con eso Se delante Que quizás Eso no va para parte Miren Yo no sé Si va para parte Yo lo que sé Que es una cadena De Según lo que tengo entendido Supuestamente se dice Que viene una cadena De De eventos Una cadena de demandas Y que esta podría ser La primera Hay que ver Y eso no porque Esa demanda Sino el tiempo Que Santiago va a perder Tiempo valioso Tiempo que Él Sabemos que Él es Ñoño Con su tiempo Pero que te digo Al mismo tiempo Hay que decirlo Él también quizás Se buscó todo esto Y vieron un evento Importante ahí Que A mi entender Yo lo que creo Es que buscan Aplazar eso Que buscan Que él no esté En ese evento O sea Hay que ver Si estas cosas Él también habla aquí De lo de Vital Él entiende Que a Vital Quizás se le sumió Los humos a la cabeza O quizás por el estilo Pero la vaina No viene por cosa de ego La vaina Más bien viene Por Por unos comentarios Según tengo entendido Y un dimitir Directe que se dieron Entre él Y a los foques Quizás Él no entendiendo Lo que es La frándula Lo que es esto Pero Yo no me meto En eso del barrio Y mujer Ahorita están En esos dos Majando Y no Usted lo puede tener Ahí por seguro Pero nada Comenta Ahí debajo Bye bye Hayrú Hayrú Comenta